que pasa amigos del metal una vez más aquí uco 2291 no 2291 no 2291 habéis visto las nuevas snickers que me he pillado vamos las voy a enseñar para que veáis la nueva snickers joder pero me he pillado en verdad es un regalo es un regalito yo me la puedo enseñar a los tres pares que tengo y os puedo decir la calidad mira mira vais a ver aquí calidad mira mira qué guapa hay más 90 chavales hay más 90 no fake no like ni fog ni shit ni like very very true and love autentic qué guapa están la verdad tengo también las jordan las retro 4 y las in andy las voy a enseñar chavales o las voy a enseñar y la vida está por aquí cuál os molan más las jordan retro 4 alternate o fucking shit las in andy con la suela con más mierda que un tizón y las nike la verdad están guapas que me maten bueno chavales no os cuento mi vida por partida a vamos a ver voy a poner youtube que sólo que me expuesto algún comentario vamos a ver vamos a poner el internet vamos a ver qué tarda estos cuatro horas aquí en comenzar vale vale directito de viernes 13 a partir de ahora perfecto vamos a ver comentarios quién tenemos ya por ahí viéndome hola qué pasa en mi pene pene no pesco una mierda manuel lucas balbona buenas noches qué pasa manuel un saludo cristian el lógico a ver preparado pues es normal el juego ese es un poco triste pero está guapo de la pesca mola mola a ser gratuito merece la pena chavales bajárselo si tenéis playstation plus lo pagáis merece la pena ahora vamos a ver si si se conecta este personal quién anda por ahí vamos a ver qué tal se da la verdad que no le he terminado de pillar el truco a este juego no no sé me gusta más de a pata de line se va yendo la gente a ver qué pasa si jugamos o no jugamos así quieren que juguemos vale on dimónica se está uniendo tj rock vamos a ver qué pasa chavales la verdad que han metido una actualización que no sé ni para qué pollas es no lo sé porque no sé y en verdad actualización la verdad que se merece una actualización porque va como una puta mierda y luego tarda 12 horas en cargar va peor que el día de la ley mira que ya es decir porque el día de la ley a mí me empezó a dar muchos problemas nada más comprarme los juegos la verdad que después de comprármelo ya al subirlo al canal da tanta publicidad tanta gente se ha unido con nosotros la idea de unas ganancias tan elevadas que no veas así una elevancia es alrededor de entre 30 eurillos de alguien que se haya comprado el juego hoy y poco más bueno venga vamos vamos a ver si empezamos el juego este 12 horas aquí para empezar estamos preparados venga por favor si le dan ya empezar antigarrabia se fue yo no sé que se ha unido va muy bien esos son los que se han ido los que están los que se ven vale 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 no se falta uno puede darle y otro por ahí que jotarrón no le da y durti tampoco vale empezamos en 12 11 10 9 8 a 17 venga venga ahora venga mucho a la rechicha a ver qué tal se da la verdad que no me no me es difícil eh no me manejo yo con el juego este pero bueno a ver qué pasa vale los monitores pueden usar wild algúnblancal wild equis para señala de editante wildkic axis y calcos hostia hostia a ver qué ocurre y a haber dónde nos pilla entonces nos pilla a d nowhere dicson Cantando la... Vale, vale, vale Vale, tiene micro Vale, vale, venga que vamos a empezar Inicio 5, 4, 3, 2, 1 Vamos al lío Steelweater O Higginshaven 1984 Ya viene el típico Este es el típico acoplado Ya no se va a comprar más Hostia Vale, a ver que personaje me toca Vamos a ver que personaje Joder, la negra es el culo pomposo Lo anima Joder, la negra es el culo No es el culo Papá Deja PASO Parte Vámonos PASO VOCAL LLEG Hijo Vámonos Vámonos ¡Vámonos! Vámonos ¿Qué pasa? Vale, he cogido la llave del coche Perfecto Vale, nada, ni mierda Oh, piches Esto es para mi polla No me voy a encerrar aquí Y que se busque la vida de ese ¿Qué ha pasado? Hemos ganado Así da gusto, ¿eh? Joder, como está Toas Como está Toas Ya que tenía yo la llave del coche Sin un rasguño Ok Cae Vale, pues nada Con menos sentido que un cipote Pero bueno, ya hemos ganado No sé por qué Si es que ya no sé No sé, no entiendo Voy a echar un trayito de agua Tengo también Coca-Cola cero Vamos a ver qué tal se da Vale Vale Vale, 14 segundos Vamos a ver qué empezamos A ver qué tal se da Chavalitos Chavaladas Chavalotes No habláis No hay nadie No os gusta el viernes 13 Yo creo que el viernes 13 Ha sido un He perdido mi No me está viendo nadie No me está viendo nadie Menudo fracaso el viernes 13 Más fracaso que una lección Una lección, sí Bueno, pues sí Una lección de bioquímica Intelectual turca O que una lección Que era lo que quería decir De Tibi Pironet No me está viendo ni Rita la canta ahora No me ven ni mis padres No me ven ni la novia Ni Grotti SK8 Es eso que nos miramos mutuamente Para darnos visita Pues nada Ya, ya Como no juego al de pesca No me ve la gente Como no juego al de pesca Vale, vale Estamos aquí en Camp Crystal Lake 1979 Para el agua Hostia Mamá Martín, Martín Bueno, vamos a intentar I gotta get out of here Now 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 ¡Suscríbete! Vale, hemos cogido por aquí lo que sea Ah, el cuchillo multiuso Nada, ni mierda de las tripas Vamos a coger la batería Ah, no, gasolina, gasolina Vamos a ver que no nos alíe El coche, ¿dónde está el coche? Exactamente A ver el mapa Vale, ah, vale, el coche está por aquí A ver el mapa El mapa Suscríbete ¡Suscríbete! 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 Ah, no, aquí no la tengo que ver. Vale. Vale, vámonos de aquí, chavales. Humo. Pur humo. Nos faltaba la batería y las llaves. Espero que no vengan por nosotros. Vamos a ver qué hay aquí. Vamos a ver qué hay aquí. Vamos a ver qué hay aquí. ¡No! ¡Corre! ¡Corre, Jimmy! ¡Eso, Plutio! ¡Corre! ¡Corre! Vale, vale, bien. ¿Y esto dónde va? ¿Esto dónde nos lleva? ¡Algo, Dios! ¡No! ¡Adiós! ¡Con Dios! ¡No! ¡No! Vale Sí, sí Toma Toma por culo Hola Manuel García ¿Pues a qué hora quieres que emita? Si son ardor y pico muchachos Si esto es buena hora Observa a los jugadores Ya le he dejado el coche hecho Le he dejado el coche hecho Le he echado el butano Ahí va que se va Sí, el otro que le fue Y él lo han dejado ahí A ver si se salvan Yo creo que por aquí está Jason Madre mía Vaya conducción ahí A tope A los Colin Marry A los Project Car Y yo he muerto Ahí va Toma Mira que estoy reviviendo Hostia, pues se han salvado Y mira, mira, mira Yo intento revivir ahí al fondo Mira, mira como revivo Por favor ¿Qué está diciendo este? No le cuentes tu vida Hostia, ha sido elegido Vale Tengo una bala No la puedo desaprovechar, eh Vamos a ver qué pasa Vale, vale Se han ido ya dos Entonces quedo yo solo Y un superviviente Aquí ya no han registrado todo Aquí no va a haber nada Una habitación Una llave inglesa Nada pelado Otra llave inglesa Joder, qué trabajador era aquí En esta casa, macho De gente más currante honrada Vamos a ver En verdad no sé cuál es la finalidad Que tengo que hacer Vale 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 No le he dicho nada o qué Vale 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 ¡Vamos a estar a la policía! ¡Está por ahí la policía! ¡Vamos! ¡Vamos, Ibi! ¡Vamos, Ibi! ¿La policía dónde está aquí? ¡Vamos, Ibi! ¡Vamos, Ibi! ¡Vamos! 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 ¡El pobrecito está acojonado! Lo que yo no sé, es cómo irá este juego! ¡Vas a morir! vas a caer como cayeron los tres cerditos madre mía no se ve un cipote yo no se como harán ese salto que es lo que mola está en su casa cagándose tranquilo, tranquilo, chaval está asustado en su casa corre, de rock ahí te lo ha liado, ahí te lo ha liado jimmy jajaja, que estoy acojonado que te va a pillar ah, que esquive y todo coño te va a alicatar, amigo adiós ah, que buena, se ha escapado este es un fenómeno, este está picadito vamos a ver que pasa si se escapa el pobrecillo vamos a ver el otro ah, vale, vale, este ya se ha salvado ya se ha salvado ya se ha salvado vamos al otro vamos a ver, se han llegado vale, se ha vuelto a escapar yo creo si vale, puede escaparse a mi no me ha salido lo de la policía no me ha salido o sea, donde estaba la policía aparte el mapa no tengo mapa yo no se porque no se me mapa ni polla que hace Jason que está haciéndole anda, que te ha tirado un cuchillito, amigo está tirando el cuchillo como el de no de la cosa ya puedes correr llegará, llegará donde la policía no llegará solamente queda él pues ya puedes correr, amigo vamos a ver cuánto donde está hostia, que está ahí que lo tiene al lado yo creo que va a caer va a caer el pobrecillo el remeleno va a caer a ver, llegará hostia, pero tiene una sprint en el cabrón se va a salvar y todo ahí con todo su polla se va a salvar y mira a mi muñeco se ha salvado con toda su colilla buena partida yo ya lo sé que he muerto cabrones y el cabrón como se la ha marcado muy bien se la ha marcado está bien marcadita están ahí contándonos su vida su vida nivel 5 buena sin hacer nada pero bueno está vamos a jugar otra partidita a ver qué tal a ver si me puedo marcar una pero vamos que no soy capaz de nada vale, a ver si somos capaces de pasarme una no sé hijo mío no soy capaz vale, preparado vale, está cargando esto a ver qué pasa te han expulsado y te han abandonado el juego vale hijos de puta han echado el juego no pasa nada chavales nivel 5 aunque como si soy nivel 0 porque no me vale nada a ver qué pasa vale, lo tendré en cuenta joan daniels eso está perfecto no, jugaré esta y ya está no creo que juegue más porque no me manejo en este juego pero bueno es por ir probando y catando y si os mola por ir subiendo no está mal pero estoy acostumbrado a aldeas verdad en esto no es no me va no me va este rollo vamos a ver si empieza la partidita a ver si está después de 5 minutos dicen que viene la policía a ver si me puedo marcar una partidita buena vamos a ver chavales ahí viéndome ahí todo el personal bueno saludos para todos vosotros que me estéis viendo soy un fenómeno vamos a ver mojame no te pongas nervioso que ya mismo nos vamos a ir al de aspecto de lane a ver si carga esto y nos vamos tiaco echame una partida más war more más no como sería more one no joder otra vez ah no sería una vez más sería war more chain no o algo así no si no me equivoco war more chain a donde voy a ir a misa cuando mañana no creo que pueda ir mañana tengo cosas que hacer no me deja mi madre no sé si podré amiguete nada más trabajo y todo bueno vamos a ver si empieza esto tiempo de recuperación a ver si empieza esto esto tarda mucho en empezar y en coger las partidas la verdad que es un poquito asco este juego por eso no me gusta ah vale vale cuando llame a la policía me están comentando que debo de esconderme y luego salir corriendo vale perfecto vale si me agacho y si solamente voy andando él me él me oye es que no sé si él me oirá no lo sé yo chavales tengo cosas que hacer amigos del metal no tengo el tiempo del mundo vale perfecto vamos a ver estamos todos preparados va a comenzar esto 987 vamos a ver que pasa que pasa hola amigos que pasa bueno vamos a empezar vale al primero que le quemo ya la cara al típico tonto del grupo pues ya podemos correr vale perfecto hijo puta el último chavales vamos a ver que pasa vale siempre me toca la la morena la morena del culo perfecto vamos a cerrar aquí por lo que pueda pasar la radio no sé si encenderla voy a coger el machete este vale este ya lleva una escopeta este ya se le ha marcado ahí su escopeta si me deja ah vale que hay aquí otra vale perfecto perfecto me está quitando todas las cosas esta tía vale por lo menos aquí tenemos un cartuchillo a ver wow malo vamos a cerrar aquí vamos a echar la llave ya apaga la luz el cabrón oh perfecto la luz no 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 vamos a ver, no sé si será mi ventana que llegue a mi puerta pero todavía no nos vamos a ir de todas formas, lo voy a esperar aquí madre mía vaya, ya me ha pillado macho, tío si no me da tiempo más falso que huda el juego anda leche, anda leche pues nada chavales, lo voy dejando aquí no soy capaz de... yo en este juego no soy capaz de hacerme con los mandos de este juego no soy capaz no sé, no me... no me termina de llenar el ojo el juego me gusta pero no... no sé, no sé no me rila a ver dónde está el coche el cochecito está ahí varado vamos a salir hemos vuelto a morir siempre muero yo no sé cómo me la apaño y con la escopeta y todo bueno, venga, voy a jugar en última partida a ver si va rápido vamos a hacer caso aquí a Mohamed pero la verdad es que no me llega a llenar el ojo como el Diabetes Dailine no sé eh, sí yo lo noto pero no es que sea más difícil comparación no es que sea más difícil que el Diabetes Dailine como me ha dicho gente es que es más ortopédico para mi gusto es muy ortopédico y luego encima no sé, no sé no tiene sentido en el otro sabes más o menos cuando él te puede oír y cuando no como... pero no sé es un poquito ortopédico el juego para mi gusto está bien pero no tiene ni pie ni cabeza muchas veces no lo entiendo porque siempre me pilla y no hago ruido o estoy quieto o no corro y me pilla yo no sé cómo no sé, no sé vamos a ver conectando vale preparado a ver si podemos jugar esta partida y podemos ganar una partida en condiciones me puedo meter debajo de la cama también ya pero yo creo que la gracia no es esa pero bueno vamos a hacer esa gracia vamos a meternos vamos a coger algún arma y nos vamos a meter debajo de la cama pero claro si es que no tiene gracia se meto debajo de la cama bueno va a empezar la partida pequeño refugio de Higgins o Huggins o como queráis decirlo chavales a ver va a empezar esto 5 segundos 2 1 let's go vamos para adentro las pistolas de bengala se puede usar para localizar a Jason a Jason en el mapa está muy bien los monitores con resistencia alta son capaces de sprintar durante más tiempo hay varias cosas que se pueden afectar al miedo como los monitores están en el interior en el cadáver y en la cartera vale no me contéis vuestra vida vale vamos a empezar vale nadie juega con micro aquí por lo que veo vale todavía no he jugado con Jason no me ha tocado nunca no sé si me tocará ahora o si nunca me ha tocado con Jason Higgins I gotta find the others the others no me ha tocado nunca no 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 oh puta no 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 no